El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha presidido el acto conmemorativo del 20 aniversario de la declaración del Parque Natural del Alto Tajo y ha puesto en valor los 112 espacios naturales de la región. Escudero ha indicado que desde la consejería se está trabajando en diseñar un instrumento de capital natural, donde se ponga en valor, por ejemplo, los datos del primer estudio realizado en 2019 sobre almacenamiento de carbono en el Alto Tajo, equivalente a las emisiones de más de 400.000 coches. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha y a través de esta consejería estamos trabajando ya en un nuevo instrumento que nos permite darle valor al medio natural y a la biodiversidad. Estamos trabajando en diseñar un nuevo instrumento de capital natural que ponga en valor hechos muy relevantes, como por ejemplo, que estos bosques son un sumidero de carbono que también protege los suelos, que nos dan el oxígeno, que respiramos, en fin, que tiene muchísimos valores y que por tanto tenemos que cuantificar y tenemos que valorizar. Este espacio natural que cuenta con una superficie de 105.721 hectáreas, extendiéndose por 35 términos municipales de la provincia de Guadalajara y dos de la provincia de Cuenca y una zona periférica de protección de más de 68.000 hectáreas, cuenta con el sistema de hoces fluviales más extenso de la comunidad autónoma al paso del río Tajo y uno de los más importantes de España, ofreciendo gran diversidad geológica, botánica y faunística. El consejero apostó por nuestra región como el destino de naturaleza y aventura ideal para este verano, un turismo sostenible. Y a mí me gustaría dirigirme a los empresarios del sector turístico para animarles a que persegueremos por ese camino, el de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que precisamente tenemos ahora mismo que renovar. Pero también tener palabras de agradecimiento hacia el geoparque. El geoparque fue el noveno en España y el primero en Castilla-La Mancha. Aquí también comprometer la apuesta decidida del gobierno de Castilla-La Mancha, así como el de la Diputación Provincial de Guadalajara y otras instituciones para hacer de este geoparque un instrumento potente que sirva también como revulsivo económico y social para toda la comarca. El consejero ha indicado que se está trabajando ya en dos importantes proyectos en los que se refiere al dotajo. Así se ha referido al anuncio del presidente García Page el pasado 5 de junio sobre las conversaciones establecidas con el gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que corroboró a la Junta Rectora el 29 de junio para iniciar el proceso de participación dentro de la tramitación inicial para estudiar la posibilidad de ser declarado parque nacional. Aquí viene el reto número uno o uno de los retos que podemos afrontar y es aspirar a poder declarar este sistema de cañones, este sistema de oces fluviales como parque nacional. Hace algo menos de un mes tenía la oportunidad de compartir Junta Rectora con los distintos actores del territorio y también de trasladarles no solamente tranquilidad sino el deseo expreso de que esta decisión la vamos a tomar en conjunto, la vamos a tomar entre todos y por tanto bueno pues iniciaremos el proceso de participación que aprobamos en esa Junta Rectora como digo para tomar la decisión entre todos. Este espacio además cuenta con tres puntos de información en Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra y Ocentejo. Hay cerca de 40 rutas y más de 40 espacios para los visitantes entre zonas recreativas, aparcamientos, miradores, etc. En 2019 pasaron por estos centros aproximadamente 6.500 personas y más de 150.000 en todos estos años.